¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Real Sporting de Gijón Cero, Villarreal B3, Mazazu. Pero Mazazu gordo. Mazazu de los que te dejen que vamos, que no sabes dónde estás. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios, a los nuevos suscriptores, evidentemente a todos los que compartís estos pospartidos con los colegas y demás. Y no os voy a pedir que dejéis me gusta si no queréis porque es que vamos, no hay motivos para ello. Bueno, un motivo voy a daroslu, ¿vale? Que os subí el pospartido al día siguiente del partido, que eso últimamente... y un lujo, ¿eh? Nada, fuera coñas, haced lo que queráis. Esta semana era la semana, tíos. La semana. Todos los resultados, o el 90% de los resultados de la Liga Hipertensiones, te beneficiaban si conseguíes ganar a Alcolista en casa. Repito, Alcolista en casa. Al último, al que va al último de segunda división, en casa. Ganar en casa. Al último, que lo ves complicado, venga, añádote que venían con ocho bajes. Ocho. Y no me hagas la rima en comentarios. Va, el opi, pero nosotros no teníamos a Hassam, tampoco teníamos a Otero, tampoco teníamos a Robert Pierre. Lo que me quieras contar. Lo que me quieras contar. Lo que me quieras contar. Tú cuéntamelo. Lo que me quieras contar. Lo que me quieras contar, tú cuéntamelo. Cuéntamelo. Pues como suele suceder en estas ocasiones, cuando todo se te pone de manera idílica, de cara, que dices tú, Buff, tenemos ahí la chance, esta semana sí, podemos pegar un bombazo, recortamos aquí, quitamos allí, alejamos de aquí, ponémonos aquí, aparece la UCI Móvil Real Sporting de Gijón. Si tu equipo se encuentra en una situación desesperada, si crees que tu equipo no va a ganar a nadie nunca más, ves que tu equipo no consigue meter goles, generar ocasiones, no esperes nada de tu equipo, ahí llega el Real Sporting de Gijón 23-24. Desfibrilador, ambulancia, camilla, tenemos todos los ítems necesarios para resucitar a tu equipo. Si te encuentras en esta situación, no dudes en contactarnos, no te arrepentirás. Gusteneme que esto fuese una broma, un chiste, pero es que ya la puta realidad, joder. Fuiste a jugar contra el Cartagena afuera, que los probes diablos no hacían nada, boom, revientente. Fuiste a jugar contra el Zaragoza afuera, que tampoco ganaban ya a nadie, boom. Y ahora llegate el Villarreal B, a casa, al Molinón, colista, boom, 0-3. Y ojo, 0-3, que no fue 0-6 porque bueno, porque se dio así, que fueron solo 3, pero que podían haber sido 5 o 6 tranquilamente. Del partido poco puedo deciros, gente, nos pasaron por encima, nos pasaron por encima, fueron un rodillo, ontiveros, con el 10 a la espalda, era Messi, era Messi, ayer era Messi. Métete un golazo, estrellate una falta al palo, hizote bailar en medio del campo todo el equipo, en fin, que ya es lo que hay. Por parte del Sporting aquello era un descontrol, el equipo no jugaba nada, no combinaba, las únicas cosas que veía eran transiciones de los centrales bombeando la arriba, bueno, a ver si engancha alguna Mario, porque el otro no va a enganchar ninguna, bueno, si engancha una Mario, luego, bueno, una que tiró Roque Mesa desde el medio del campo, un centro que remató Cali con el muslo, jugáis completamente aisláis. En tu casa te comieron, no tuviste el control, no tuviste bien situado, porque bueno, dices tú, oye, es que mira, quisimos de ahí el balón al rival para jugar ahí replegados y salir a la contra. Ya me parecería de ser un cagón tremendo en casa contra el último, pero bueno, movid, es que dices tú, venga, hoy esta semana toca hacer este experimento. Pues ni eso, ni nada. Y es que además esta semana pasada fue un poquitín tensa. Sabéis que venimos de pechear contra el Elche con una alineación que sacó seis defensas y Alejandro Irarragorri pues comentó que se habían equivocado en el planteamiento del partido contra el Elche, que no le había gustado, bueno, hizo unas declaraciones, a las cuales salió M.A.R. cuando preguntaron en rueda de prensa a él y M.A.R. comentó que bueno, que se esperaba esa pregunta, obviamente dijo como que se pagaba una cuota muy baja la pregunta esa, bueno, rollo técnicos de tipster profesional, que ya lo había hablado él con Jandrín Irarragorri, pero que al final que se dio cuenta Irarragorri que el que sabe de fútbol, Y.M.A.R., y bueno, pues que entonces que aprende de él y bueno, que aprenden el uno del otro, eso dijo, ¿no? Eso dijo la rueda de prensa que fue el viernes o el sábado, bueno, la mítica antes del partido. Pues esta semana Jandrín Irarragorri tuvo dos lecciones, la primera, la de seis defensas, y la segunda, la de salir en casa y que te meta tres el colista. Son dos lecciones vitales, ¿no? Como y él, que nunca le aprende. Pues así, ayer tuve la suerte que me invitó Mau al palco que tienen allí en el templo, que la verdad, muchísimas gracias a Mau, siempre tan atentos y preocupándose por mí, o sea que agradecido, obrigado, Mau, muchísimas gracias, porque además la hora a las dos de la tarde, pues y en la mítica hora ahí que te fastidia un poco el tema del comer, que no sabes si desayunar fuerte y tal, entonces bueno, en el palco digamos que hambre no pasé. Pasé hambre de goles a favor, pero hambre de lo que lleve, pues poder comer un poquitín ahí de chorizón y eso, pues eso tuvo guay. Entonces por esa parte, muchísimas gracias. Y es que además ayer en el Molinón había 20.000 espectadores, tíos. O sea, 20.000 espectadores a las dos de la tarde, ¿eh? Domingo, dos de la tarde, 20.000 fulanos allí viendo aquel show. Ayer el Molinón acabó bastante chinao, según vi yo, según pude ver, hubo bastantes pitíos, incluso hubo peña que celebró el tercer gol del Villarreal, que se aplaudió en Tiberos, que a mí la verdad eso sí que me dejó un poco flasheado. Y os explico, yo creo que en el Molinón, excepto a exfutbolistas que hayan pasado por el Sporting y pues te hayas enfrentado a ellos, yo qué sé, imagínate, Villa, ¿no? Cuando jugaba en el Barça y jugó aquí, bueno, pues la gente a Villa pues aplaudió, etcétera, ¿no? Yo creo que al único que se aplaudió fue Iniesta, tíos. Iniesta fue probablemente de los únicos jugadores que yo recuerde que el Molinón aplaudió. Repito, sin ser exjugadores del Sporting que se enfrentasen al Sporting. De Iniesta a aplaudir a un Tiberos, creo que hay un poco de margen de maniobra, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que sale de los cojones, yo no voy a juzgar a nadie, ni al que silbó, ni al que aplaudió, ni al que acantó, ni al que no cantó. Es decir, que cada uno haga lo que apetezca. Pero como dato, verídico, testeado y vivió en el Molinón, se aplaudió a un Tiberos. Otra cosa más para los Highlights 23-24. A mí si me pregunten, diría que ya es cine, pero mientras que silbes a Nacho Méndez, aplaudes a un Tiberos. ¿Qué sabré yo? Mientras que silbes a Keipo, aplaudes a un Tiberos. Yo qué sé. Son movides de la vida. ¿Y sabéis qué es lo curioso de todo esto? Joder. Lo curioso y lo que metían a mí danzando, bueno, a mí, a ti y a otros 10 equipos y a otros 10 aficiones y a otros 10 equipos de segunda. Y lleves palmando dos semanas seguíes, dando asco y estás a tiro de todo. Porque estás a tiro de todo. Porque de los 11 de arriba, creo que 10 no rascaron victoria. Empató el Leganés, perdió el Oviedo, empató el Español, el Elche, yo qué sé. Solo creo que ganó el Valladolid, creo. Bueno, y hoy falta el Racing de Ferrol, que puede pasarnos ahí a dos o tres. No sé cómo va la movida, pero creo que jueguen hoy. Pero a lo que voy, Jeque, estás dando asco. Lleves dando asco meses. Que creo que nunca ramos tres victorias seguías igual desde octubre. Y estás en pura pomada. Estás en puro jaleo. Puedes optar todavía a todo. Y lo que más me toca a los cojones, Jeque, estoy viendo que la actitud del equipo, del entrenador, o yo no sé de quién, mi madre, a falta de cinco jornales, porque queden 15 puntos, queden cinco partidos, ya es lamentable, joder. O sea, estamos más quemados que la moto un hippie. De ese un equipo muerto, tío. Y en barrena para abajo, si os acordáis, no fue mucho en no sé qué pospartido, dijimos, buah, este penalti que para Yáñez, el punto de inflexión y hora de aquí para arriba como tiros. Los cojones. Los cojonazos. Creo que fue Miranda de Ebro. Contra el mirandés fue, si no me equivoco. Si no me equivoco, hablo de memoria. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero es que yo ahora mismo veo un equipo plano, plano del todo. Sin intensidad, sin físico, sin ideas, sin un estilo, experimentos por todos los lados. O sea, no hay nadie al frente aquí ahora mismo, creo yo. Tenemos al entrenador echándose pullines con el presidente. A mí que me lo expliquen. Todavía antes hablaba con un colega, claro, esto ya fue una carrucha buca de años, igual fue 10 años o por ahí, porque fue antes del ascenso de los guajes, la temporada anterior, 2014, ¿no? La 13-14. Entrenábamos Sandoval, si no me equivoco, y a falta de cinco jornades, lo volaron por los aires y fue cuando llegó el Pitu Abelardo que nos metió en playoff y luego en playoff caímos contra las palmas. Creo recordar, para encima es que estoy viendo el gol aquel, que despeja a Pichu y pega ahí en la espalda. No sé si fue Luis Hernández o quien fue y quedó ahí muerto ahí en las palmas. Bueno, y aquí en el Molinón tuvimos desde todos los colores de locos y se nos escapó. Si no me equivoco, hoy hablo muy de memoria, que había sido algo así. Te había comentado algo, oye, ¿dónde suena esta movida de lo de Sandoval? El Pitu, sí, sí, creo que había sido. O sea, que podéis buscarlo a ver si ya ha sido o no. También te digo que no veo ahora mismo a el grupo Orlegui volando por los aires a mar para traer a quién. O sea, no sé si se ocurre a alguien a vosotros que pueda venir ahora a cinco jornades y meterte al equipo arriba. Más que nada, porque es que el equipo está a opciones de todo. Pero sí que es cierto que yo creo que la renovación de Mar que está bien posponiendo, 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 buf, viendo estos tirinos que se están pegando y tal, no sé cómo quedará la movida. Hombre, yo entiendo que el objetivo está cumplido, que era el de la permanencia, llevamos diciéndolo toda la temporada, que firmaríamos todos estar en esta situación, en estas alturas de la liga, que sí, que estamos de acuerdo, pero que estamos dejando pasar la oportunidad de engancharnos un ascenso, un playoff, algo. Entonces, claro, por una parte, el objetivo cumplido, permanencia tranquilos, sin sufrir, como estos años atrás, pero por otra parte, pues que te estás dejando llevar y que podés estar muy, muy, muy bien posicionado de cara a entrar a un playoff o pegar un sorpaso y métete en ascenso directo y que tiemble la gocha Peggy. Pero esto y esto así, compañeros, somos el Sporting y como llegué, la frase mítica está, no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. Y esa es la frase, ¿no? Sí, y es la que me dictó, seguido Sarina. No sé por qué será. Y broma, chavales. Y no me quiero chinar porque ya me chine ayer que flipáis, ya tuve ayer disgustado. Por otra parte, también, pa' encima despierto hoy, estoy mirando las redes sociales cuando tal un poco y veo que el Villarreal ve en Twitter, pues nada, puso me ahí un tranquilo Eloy, lo siento y tal, ya suerte pa' lo que te queda de temporada porque puse, no paráis de joderme, no sé qué. Bueno, pues nada, esa es la vida de Lopin. Puta madre, voy a cerrar Twitter, voy a cerrarlo todo y fuego a la carrucha. Quelle broma, quelle broma, como voy a cerrar Twitter, con lo que lo paso yo ahí. Sí, el patio del colegio. Tenéis cosines en Instagram Reels, tenéis cosines en TikTok, tenéis cosines en Shorts, si os apetece echar un vistazo, algunos vídeos que os dejé que grabé ayer ahí desde el palco con sensaciones y cosines ahí durante el partido. Y nada, que muchísimas gracias a los que veis estos vídeos, nos queden cinco jornadas, vamos a ver qué pasa esta semana, partido contra el Español, 5 de mayo, mi cumpleaños, que y el domingo, 5 del 5, que no me hagas la rima en comentarios, por favor. Y el mi cumpleaños, tenía en mente agarrar el fin de ir a tirar pa' allá, a ir a ver el partido y tal, pero al final paso de ir, ¿sabes? Voy a quedar aquí y el día a la madre, entonces aprovecho, hago cosis, trabajo que tengo bastante que hacer, el partido contra el Español tendréis directo, seguramente en Twitch estaremos reaccionando, ¿de acuerdo? Venga, Siente, un abrazo fuerte, feliz semana y que no os jodan mucho, ¿vale? Chao, 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 chao,